hola amigos y amigas bienvenidos a tejer el día de hoy vamos a continuar nuestro cito hoy vamos a prepararle sus patitas y sus bracitos ok muy bien vamos a tejer entonces iniciando por las patitas vamos a tejer un arito mágico y vamos a preparar una cadena que no cuenta ok vamos a entrar a nuestro arito cualquiera que sepan realizar les va a quedar muy bien y vamos a tejer 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 muy bien una vez listos los 6 puntos salimos del tejido y cerra muy bien vamos a retomar y vamos a hacer esta hebra para atrás y vamos a entrar en este espacio hay que prestar mucha atención en este espacio porque vamos a volver a entrar ahí mismo ok ya tenemos la vuelta 1 con 6 puntos subimos una cadena vamos a entrar en este espacio que es el primero donde se cerró volvemos a entrar y vamos a tejer dos puntos juntos muy bien vuelta número 2 son dos puntos juntos en cada espacio un total de 12 nos vamos a ir entonces de 2 en 2 ok aquí ya llevo los primeros 4 espacios que sigue también tejemos 2 aquí ya llevo 6 espacio que sigue llevamos 8 espacios que siguen muy bien ya tenemos los 12 puntos nos sobra un espacio aquí vamos a entrar con un solo punto ese punto es el más importante de todo nuestro tejido así que es muy importante colocar una marquita muy bien si la primera y la segunda vuelta de las tejemos bien todas las todas las que siguen o todas las que continúan nos van a quedar muy bien entonces vamos a iniciar la vuelta número 3 nos fijamos cuál es el punto que sigue miren el que sigue no es este es este que ese chiquitín no sino aquí vamos a entrar y vamos a tejer dos puntos juntos que la vuelta 3 iniciamos con un aumento en el espacio que sigue es un solo punto nada más un espacio que sigue un aumento ahora nada más 1 y así nos vamos ok un aumento un punto un aumento un punto un punto un punto hasta llegar a la marquita así bien fácil miren aquí ya estoy bien rápido a punto de llegar fíjense bien rápido bien rápido 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 llegamos al final verdad llegamos aquí a finalizar la vuelta exactamente donde nos indica la marquita nos debemos de tener con dos puntos juntos y listo vuelta número 3 finalizada subimos la marquita muy bien vamos a tejer ahora la vuelta número 4 vamos a tejer de la siguiente manera la vuelta 4 son dos puntos separados y un aumento fíjense el primero se teje aquí un punto solito en el espacio que sigue también un punto solito ahí están los dos separados ahora en el que sigue ya nos tocan juntos aumento dos puntos en el mismo lugar así se va a tejer toda la vuelta 4 2 puntos separados 2 puntos separados ahora dos juntos nuevamente dos puntos separados en la marquita con este paso 2 separados 2 juntos 2 separados 2 juntos 2 separados 2 juntos y miren amigas y amigos aquí ya estoy a punto de finalizar ya estoy donde me indica la marquita y vamos a finalizar con un solo punto ok donde nos indica la marquita la vuelta número 4 ya no te dejan el último aumento porque ya no lo vamos a necesitar ok con un solo punto finalizamos subimos la marquita y listo pues hasta aquí amigas y amigos estas son todas las vueltas que necesita la patitas que necesita la patita para poder iniciar o las patitas porque igualito como estamos tejiendo esta vamos a tejer la otra entonces vuelta número 4 finalizada iniciamos la vuelta número 5 y a partir de aquí vamos a comenzar a tejer caracol 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 sin parar bueno no se crean unas cuantas vueltas las vamos a tejer de este color y luego vamos a cambiar por el color de la pijamita ok aquí ya estoy iniciando vuelta 5 bien fácil un solo punto desde el inicio un solo punto un solo punto un punto un solo punto la vuelta 5 está súper 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 y la mitad de verdad fácil jajaja bien fácil mire nada más uno nada más uno entonces vamos a tejer así la vuelta 5 las 6 las 7 la 8 un poquito de vueltas nada más y luego volvemos para darles el siguiente paso y bueno continuamos así y y miren amigas y amigos aquí ya estoy a punto de finalizar la vuelta 5 cada vez que pasen por la marquita no cierren simplemente continúen tejiendo así mil si se si se fijaron no se re no hice punto deslizado no hice nada de eso simplemente continúe pasando encima de los puntos eso es tejer en espiral o de caracol 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 porque se le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin cerrar entonces aquí cada vez que pasan por la marquita simplemente suben la marquita en el punto que queda encima de la marquita y como estamos tejiendo en x se hacen unos pequeños como cuadritos muy derechitos derechitos encima de cada de cada punto verdad va tomando forma así como un cuadrito con x adentro y bueno así vamos a continuar ok las 5 las 6 de las 7 todas y volvemos con el siguiente paso y listo amigas y amigos miren aquí ya tejía hasta la vuelta 7 rectificamos 1 2 3 4 5 6 y 7 aquí nos detenemos en la marquita subimos la marquita la vuelta 7 ya quedó lista vamos a iniciar ahora la vuelta número 8 con disminución vamos a tejer una disminución y ahora tres puntos separa 1 2 y 3 nuevamente una disminución y tres puntos 1 2 y 3 nuevamente una disminución y así nos vamos así con este paso y nos detenemos exactamente en la marquita muy bien una vez que lleguen a la marquita aquí me alcanzó para una última disminución así que la teje muy bien muy bien vamos a avanzar ahora la vuelta número 9 la vuelta 9 se teje ay amigas y amigas subimos la marquita ok vuelta número 8 finaliza ahora sí iniciamos la vuelta número 9 y vamos a iniciar en el espacio que sigue que es esto y vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios la vuelta 9 la vuelta 9 sin ninguna dificultad amiguitas y amiguitos nos vamos así tejiendo nada más uno nada más uno un hito solito que vuelta 9 nos detenemos en la marquita pase lo que pase muy bien vuelta número 9 finalizada iniciamos la vuelta número 10 también vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios vuelta 10 nos vemos en la vuelta 10 una vuelta 10 no tenemos así en padrísimo amigas y amigas padrísisisisisisisisisisisimo acá en méxico padrísimo es es o sea es así es muy divertido miren muy chévere verdad chévere así padrísimo es chévere nada más uno nada más uno que la vuelta 10 nos detenemos en la marquita bueno tomamos nuestro siguiente color iniciamos vuelta número 11 y vamos a iniciar aquí mismo donde cerramos o en el espacio que sigue no importa en el que se deje ok amigas hacemos el cambio de color subiendo una cadenita y vamos a entrar en el siguiente espacio con un punto bajo que muy bien ahora vuelta 11 vamos a tejer disminuciones vamos a realizar una disminución y cuatro puntos entonces vamos a contar 1 2 y 4 muy bien nuevamente una disminución y cuatro puntos volvemos a contar 1 2 y 4 nuevamente una disminución y 4 puntos muy bien aquí ya finalizamos vuelta número 11 para iniciar la siguiente vuelta que es la 12 fíjense muy bien vamos a entrar en este punto así entramos jalamos la hebra dejando quien sabe por donde entre amigas a ver hay otras entramos y jalamos la edad ahí está ok y vamos a dejar esos dos puntos encima del gancho y salimos por esos dos ok ahí vamos a subir la marquita que ya estamos cerrando con un punto bajo para poder comenzar a tejer caracol 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 vamos a tejer ándale no me deja entrar en el espacio que sigue vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios esta es la vuelta dos un solo punto un solo punto un solo punto y listo vuelta número 12 finalizar muy bien ahora la vuelta número 13 va a llevar una disminución nada más que es aquí al inicio entonces vuelta 13 un solo punto dice hace una disminución y luego todos los puntos 111 está muy fácil verdad entonces esta fue la vuelta 13 verdad 11 12 y 3 muy bien vuelta 13 un solo punto en cada espacio y únicamente una disminución al inicio así nos vamos así nos vamos y listo aquí ya bien rápido finalice la vuelta 13 mire bien rápido ya no nos detenemos aquí donde nos indica la marquita muy bien subimos la marquita vuelta 13 finalizar iniciamos vuelta número 14 la 14 y a partir de aquí ya vamos a tejer caracol 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 ok a partir de la 14 vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios y ya no vamos a volver a tejer ninguna disminución hasta que crezcan estas que son las patitas verdad sus piernas entonces vamos a continuar tejiendo así amigas y amigos bien concentrados bien facilísimo sin ninguna dificultad todo todo todas las vueltas de caracol 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 hasta hacer crecer ok entonces a partir de aquí ya nos damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que crezca lo pueden hacer con el con sus piernas largas largas o chaparritas chaparritas como ustedes decían entonces voy a continuar y vuelvo para darles el siguiente miren aquí ya finalice llegué hasta la vuelta número 17 entonces hay que contar aquí 1 2 3 4 5 6 7 7 más 10 17 entonces aquí ya podemos cerrar con punto deslizado tuvimos una cadenita y ups creo que lo corte muy pequeño corte bastante largo porque con este vamos a unir la pieza entonces igualito como tejimos este vamos a tejer la otra sus dos sus dos piernitas exactamente igual y bueno voy a aprovechar cortar este bien largo porque el otro me falló verdad me equivoqué amigas y vamos a colocarle todo el relleno necesario también vamos a colocar una aguja para darles el siguiente paso y listo miren aquí ya tienen todo el relleno necesario no le pongan tanto 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 porque si no no vamos a poder hacer el siguiente paso ok nada más que quede así llenito que esté así este acolchado nada más muy bien porque el siguiente paso es unir esta pieza así entonces vamos a unir por eso les digo que le dejen bastante largo la hebra pero yo aquí en esta me equivoqué el verdad le corte muy chiquito a ver sea completa yo digo que sí entonces aquí vamos a ir haciendo así para que se une a la pieza todos los puntos deben quedar con una puntada muy preciosa verdad precioso y listo miren una vez finalizado dejan aquí la hebra verdad yo sé que ustedes la tienen está más larga y bueno con este trocito lo vamos a unir al cuerpo lo mismo vamos a hacer con la otra voy a finalizar muy bien ahora iniciamos la siguiente pieza que son los bracitos con arito mágico preparamos el arito muy bien muy bien muy bien y vamos a tejer los 6 puntos bajos para poder iniciar entonces una cadenita y tejemos 1 2 3 4 5 y 6 muy bien ya tengo los 6 puntos vamos a cerrar cerramos cerramos y hacemos punto deslizado en este espacio muy bien iniciamos la vuelta número 2 subimos una cadenita y vamos a iniciar en este primer espacio con dos puntos juntos espacio que sigue también tejemos dos puntos juntos la vuelta número 2 es un total de 12 entonces aquí contamos que llevamos 4 espacio que sigue punto 5 y 6 espacio que sigue 7 y 8 espacio que sigue 11 y 12 espacio que sigue 11 y 12 muy bien aquí ya tenemos los 12 puntos de la vuelta número 2 y nos queda un punto solito aquí vamos a tejer un solo punto y en este ya saben la mitad y amigos es el más importante donde colocamos una marquita colocamos la marquita y nos vamos rápidamente con la vuelta número 3 vamos a iniciar con un aumento ahora en el espacio que sigue nada más uno y así nos va un aumento un punto un aumento un solo punto a ver es que se me acabó la edad ok en el que sigue en este tejido un aumento ahora un solo punto un aumento un punto un aumento un aumento un aumento un punto un aumento y finalizamos aquí donde nos indica la marquita con el último aumento que alcanzó aquí me estoy equivocando muy bien amigos y amigas vuelta número 3 finalizar y inicia bueno aquí ya se me enredó a ver denme un segundito amigas porque qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó qué se enredó muy bien y se me desbarató un punto bueno ahora sí iniciamos vuelta número 4 y a partir de aquí vamos a comenzar a tejer caracol caracol ok la vuelta número 4 es un solo punto en cada uno de los espacios un solo punto un solo punto un solo punto un solo punto así nos vamos a ir con un solo punto hasta llegar a la marquita muy bien entonces a partir de aquí vamos a tejer la vuelta 4 la 5 la 6 y nos vamos a detener en la vuelta número 7 ok entonces así como acaban de ver esto miren aquí ya finalice la vuelta número 4 subimos la marquita iniciamos ahora la vuelta número 6 no perdón la vuelta número 5 también con un solo punto en cada uno de los espacios ok amigas y amigos así vamos a tejer la 4 la 5 la 6 hasta la 7 y ahí nos detenemos bueno voy a finalizar esas vueltas y volvemos con el siguiente paso muy bien y miren aquí ya tengo listas las 7 vueltas vamos a rectificar 1 2 3 4 5 6 y 7 ok muy bien una vez listas estas 7 bueno una vez listas las 7 vueltas vamos a cerrar subimos cadena y podemos cortar muy bien una vez cortadito ahora sí cambiamos de color tomamos nuestro cambio y vamos a entrar aquí mismo donde cerramos o en cualquiera de los espacios muy bien entonces vuelta 7 finalizada esta del cambio de color es la vuelta número 8 y vamos a iniciar con un solo punto en cada uno de los espacios vuelta número 8 con cambio de color y sin ninguna dificultad entonces finalizamos y listo miren aquí ya toda la vuelta finalizada la número 8 cuando lleguemos aquí en el primer punto que se tejió vamos a tomar lo así y vamos a salir por dos ok así vamos a cerrar con un punto bajo para comenzar a tejer en espiral ay bueno tomamos la marquita y en ese punto subimos la marquita ya la va tomando otra verdad jajaja bien pues miren aquí ya estamos listos para la vuelta número 9 que se va a tejer con disminución entonces vuelta 9 vamos a iniciar con una disminución muy bien muy bien muy bien amigos nuevamente en los próximos dos espacios una disminución y otra vez cuatro horas y así nos vamos 1 2 3 4 y su respectivísima disminución y nuevamente 4 y su disminución hasta la marquita y su cuenta número 9 finalizada nos detenemos aquí en la marquita y subimos la marquita muy bien iniciamos vuelta número 10 que se teje con un solo punto en cada espacio nos fijamos cuál es el espacio que sigue y comenzamos a tejer nuevamente un solo punto un solo punto un solo punto vamos a tejer así hasta la vuelta número 12 entonces a partir de la 10 tejemos la vuelta 10 la vuelta 11 y la vuelta número 12 y ahí nos vemos para tejer la vuelta 3 y listo vuelta número 12 finalizada ahora vamos a iniciar la vuelta número 13 con disminución entonces vamos a iniciar a ver déjenme ya que subo la marquita porque no la sube muy bien vuelta 13 perdón vuelta número 12 finalizar ahora sí la 12 ya está finalizada iniciamos la vuelta 13 con una disminución y 6 puntos separados contamos 6 1 2 3 4 5 y 6 muy bien nuevamente una disminución julejo julejo y listo así hasta finalizar vuelta número 13 finalizar subimos la marquita y vamos a iniciar ahora la vuelta número 14 con un solo punto en cada espacio vamos a tejer así un solo punto un solo punto un solo punto en cada espacio las vueltas 14 15 16 y 17 ok entonces de la 14 a la 17 ahí nos detenemos tejemos de caracol 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 que bueno voy a finalizar y volver muy bien y listo aquí ya tengo hasta la vuelta número 17 subimos la marquita iniciamos ahora vuelta número 20 vuelta número 18 fue la 18 ya me andaba pasando vamos a tejer una disminución y perdón perdón se me anda yendo la voz una disminución y seis puntos separados 1 2 3 4 5 y 6 aquí nos detenemos y volvemos a tejer una disminución y así hasta la marquita ok continuamos y listo vuelta número 18 finalizada muy bien subimos la marquita iniciamos la vuelta número 19 y 20 se van a tejer con un solo punto en cada espacio aquí nos fijamos muy bien cuál es el espacio que sigue y continuamos tejiendo un solo punto en cada uno de los espacios vueltas 19 y 20 que voy a finalizar esas dos puestas y listo miren una vez finalizada la vuelta número 20 con un solo punto en cada espacio aquí vamos a colocar todo el relleno necesario que vamos a ir acomodando que vaya muy bien muy bien bastante que quede muy bonito y listo una vez con todo el rey el relleno necesario no le pongan mucho miren que queden así bonitas para que los puntos no se abran que tiene que quedar muy bien entonces ya vamos a por la vuelta 21 la vuelta 21 es una disminución al inicio únicamente y un solo punto en cada espacio a partir de aquí ya no volvemos a hacer ninguna disminución vamos a tejer con un solo punto en cada espacio esta que es la vuelta 21 bueno a excepción que lleva uno al inicio verdad pero la 22 y en la y hasta la 23 vamos a tejer con un solo punto en cada uno de los espacios ok entonces una vez que finalizan la 21 y aquí ya la finalice iniciamos la 22 y la 23 también ok y ya va a estar listo voy a finalizar y listo miren aquí ya finalice todas las vueltas muy bien también le coloqué un poquitín de relleno más un extra en esta parte cita pero bien poquito miren ok se puede se puede todavía acomodar entonces aquí vamos a cerrar con un punto deslizado subimos una cadena y estiramos un poquitín largo porque con esta pieza vamos a unir con el cuerpo bueno ustedes ya saben que mis tijeras ya no sirven ya no sirve verdad y bueno una vez finalizado vamos a colocar aquí este una agujita en esta hebra para coser esta pieza por aquí entonces primero damos aquí sus puntadas vamos a unir la pieza que vaya muy bonito para que quede precioso bellísima hermoso esto va a quedar hermoso de ándale así amiguitas ok bueno esta hebra aquí la vamos a dejar también y bueno pues igualito como tejimos este vamos a preparar el otro siguiendo los mismos pasos ya saben que yo estoy tejiendo con ese estambre que cambia de color y así fue cambiando así que uno le tocó miren rojo como con naranjita y este cambio de naranjita amarillo con verde pues así fue saliendo el color amigas pero ustedes si no tienen de este que cambia solo de color miren vayan poniéndole los colores que ustedes tengan ya saben que todos estos amigurumis que voy a estar tejiendo los voy a estar realizando con todos los sobrantes que tengo en mis canastas porque ya saben que tengo muchísimo material que este que ya no sé qué hacer con tanto amigas así que los voy a ir haciendo así cachiruleados de muchos sabores caripotados verdad que vayan saliendo así caripotados de todos los colores que tengo por aquí por allá por eso ustedes nunca se preocupen porque lo que estamos haciendo es poniendo verdad en práctica todo nuestro conocimiento usando los colores que tengamos creando nuevos nuevas figuras nuevas este así amigas ok no importa que no sean todo del mismo color se van a ver muy bonitos es un estilo así muy campirano verdad es un estilo muy burdo muy precioso que a muchas personas les encanta este este tipo de tejidos porque son demasiado originales no son un personaje que ya exista no son algo que que lo estemos esté viendo sacando de algún lugar es algo que simplemente se teje por gusto por placer verdad como un arte amigas entonces así hay que ver este tipo de amigurumis este tipo de trabajo yo sé que muchas personas no les gusta porque quieren o esperan ver este personajes o que todo sea de un color muy precioso muy preciso muy prolijito pero pues no amigas eso ya es algo personal verdad son los puntos y los detalles personales desde cada quien si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo todo de un solo color o de convertirlo en un winnie pooh o en un osito famoso déjale los colores de ese oso famoso verdad pero sigan este mismo paso y van a ver que les va a quedar muy bien entonces esos son algunos consejos y bueno pues ya tenemos los bracitos las piernitas amigas que yo lo hice bien chaparro miren amigas yo lo hice súper chaparrín miren a ver cómo sale ok bueno también eso ustedes deciden si le hacen las piernas más largas más cortas verdad los brazos también háganlo a su gusto y bueno pasamos a nuestro siguiente paso y miren amigas y amigos aquí ya tenemos todas las piezas reunidas ahora sí ya está listo para hacer un nidito bueno lo primero que vamos a unir va a hacer su cuerpo entonces aquí está su cuerpito la vamos a colocar ahora sus piernas sus piernotas sus patotas verdad sí amigas que éste va a ser bien chaparrín chaparrín y miren una amigas me quedo más angostita que la otra miren como un punto verdad pues ni modo amigas así es este osito así es ya ven es que estos así son amigas son son hechos a mano con mucho cariño con mucho amor vamos a colocar uno por aquí como ésta me quedó más chiquita voy a comer un puntito de aquí así estos son así amigas es que estos son un amigurumi tradicional amiguitas verdad artesanal este no lleva patrones este no lleva modificaciones así que tú digas achirre que te recontra guau esto es así amigas lo que hacían las abuelitas como las este las tejían antes así ok así amigas estos son 11 un osito inventado amigas inventado esa es la palabra yo lo inventé amigas así verdad este no existe este es estos son todos mis amigurumis algunos verdad porque unos han sido petición de la web pero los que ustedes han visto que yo les dejo aquí esos son de aquí de del corazón amigas del corazón son los personajes de mi mente verdad y se los comparto con mucho cariño porque pues es lo que me indica amigas a mí el material verdad a veces tenemos un montón de estambres y decimos que tejemos que tejemos que tejemos y el estambre mismo me va diciendo yo quiero ser un oso y entonces yo lo convierto en un oso así como éste verdad conejitos muñeca hay que hacer otra muñeca verdad amigas sí y miren como la otra piernita le corte la hebra voy a voy a usar esta misma entonces de aquí me vengo para acá por aquí y de aquí agarro esta y ándale verdad le damos su puntada y ya estamos aprovechando la que teníamos por aquí para unir esta también así ya me vamos a ir uniendo y este le voy a dar una unión reforzada miren eso quiere decir que primero le doy una para acá y luego me regreso para que quede muy resistente y listo miren aquí ya finalice de unirle sus piernas que se sienta se para parado sentado sentado parado muy bien ya está listo que era muy bonito ahora le vamos a colocar sus brazos te vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí vamos a colocar fíjense más o menos por aquí fíjense muy bien y luego salimos por acá así que así nos vamos miren para que no se lastimen porque muchas amigas dicen que se lastiman primero una puntada por aquí así miren y otra por acá por la por la vuelta en donde estamos uniendo miren una en el bracito una en la vuelta es muy sencillo no hay razón por qué lastimarse ni por qué este poner tanto esfuerzo es muy fácil miren nomás así y listo amigas y amigos miren ya está listo nuestro oso con su pijama integrada ahora le vamos a colocar su cabeza que vaya muy bien aquí y ya quedó listo y bueno voy a finalizar este paso no vamos a ir por aquí que vaya derechito de sitio como en la que vaya muy bien así osito no te muevas no te muevas no te muevas para saber dónde te voy a dar tu primer puntada así amigas listo amigas y amigos pues aquí nuestro oso con pijamas ya quedó listo quedó precioso verdad es un encanto es muy simpático muy tierno y ya está listo para dormir y bueno amigas y amigos para completar esta pijama vamos a tejerle su gorro y una linda bufandita ok entonces espérenlo en el próximo paso a paso para que no se lo pierdan y poder completar su pijama y quede precioso bellísimo pero aquí nuestro oso ya quedó listo verdad bueno nos vemos que tengan un excelente día está súper hermoso nos vemos